Soy médico internista y en los 10 años que llevo como especialista en medicina interna he atendido muchísimos pacientes con diferentes patologías y diferentes síntomas. Eso me ha permitido tener una visión global tanto de la medicina como del paciente. Pero es verdad que me he topado con un grupo de personas que tenían síntomas principalmente digestivos, pero también respiratorios, cutáneos, de cansancio crónico, de insomnio, que no podíamos enmarcar dentro de las enfermedades que conocíamos. Y eso me llevó a investigar e investigándome topé con el mundo de la microbiota. Es un mundo que a mí me parece apasionante porque hasta hace 10 años era prácticamente desconocido y ahora de repente los estudios se han multiplicado por mil. La microbiota son los millones de microorganismos que conviven con nosotros y nos aportan un beneficio fundamental para que nuestro organismo funcione correctamente. La unidad de microbiota de Olimpia está formada por un equipo médico y un equipo de nutrición. Hacemos una exploración muy completa, una historia clínica exhaustiva y al final el tratamiento es muy personalizado. Los estudios que hacemos nos permiten relacionar las alteraciones que presentan los pacientes a nivel digestivo, pero también a nivel cutáneo, ginecológico, urológico, neurológico, es que hasta de la esfera emocional con esas alteraciones que encontramos en la microbiota. Y así somos capaces de plantear un tratamiento muy personalizado, tanto de prebióticos como probióticos, suplementación y obviamente cambios en nutrición, porque la dieta es fundamental tanto para devolverle el equilibrio a la microbiota como para mantener ese equilibrio en el tiempo. Abrir la unidad de microbiota de Olimpia es una gran oportunidad porque aquí contamos con muchos profesionales con una gran experiencia en sus especialidades que obviamente nos van a aportar esa visión global y pionera que queremos darle a la microbiota y a la salud de los pacientes.